Estados Unidos investiga la ganadería a nivel mundial y para ello ha formado un grupo élite de investigadores para estudiar el genoma del ganado bovino. El Perú aporta con tres de ellos y son de linia. En el mundo hay un grupo élite de investigadores en ganadería que se han unido para poder trabajar e investigar el genoma del ganado bovino. Y el Perú, a través de linia, aporta tres investigadores de élite a este grupo. Uno de ellos está aquí a lado nuestro, la ingeniera Flor Anita Corredor, quien tiene la gran oportunidad de poder integrar este grupo élite y contribuir con su investigación al mundo. ¿Qué tal Flor? ¿Cómo estás? Bienvenida. Ulises, buenos días. Muchas gracias. ¿Qué se siente formar parte de este grupo élite mundial de investigadores en ganado bovino? Bueno, se siente una gran satisfacción de que los resultados que va generando el INEA en lo que es genómica van alcanzando un fuerte impacto a nivel mundial. Producto de los resultados de estos trabajos de investigación es que nos han invitado a formar parte de este consorcio. Es un consorcio mundial. Lo integran científicos de muchos países del mundo, de todos los continentes. ¿Por ejemplo, de qué partes? Italia, hay muchos de Estados Unidos, muchos de Reino Unido, de Brasil también, si vemos Latinoamérica, en Argentina también. ¿Y cómo se logró formar parte de este consorcio mundial? Bueno, nosotros ya veníamos trabajando en lo que es genómica del bovino creollo peruano. Estábamos muy interesados en revalorar este animal que ha sido muchas veces subestimado. Sin embargo, es un recurso valioso para el Perú por la rusticidad y la gran adaptabilidad que tiene este animal a sobrevivir en condiciones muy difíciles, muy pobres, de alimentación, de un clima muy frío. Nosotros hicimos un trabajo, este año fue publicado, sobre el genoma mitocondrial del vacuno creollo peruano. Ok. Y, bueno, nos pusimos en contacto con estos investigadores porque ellos venían, hay un proyecto mundial liderado por el gobierno de Estados Unidos, que quieren estudiar o generar un genoma de referencia mundial, lo que se llama es un pangenoma. Entonces, bueno, nosotros tenemos estos trabajos que ya veníamos desarrollando y ellos vieron esta publicación y nos invitaron a formar parte del consorcio, y ahora somos parte trabajando en esto. Y este informe o esta investigación de la genoma, ¿qué es lo que dice? La investigación del genoma mitocondrial básicamente nos reveló, por ejemplo, la ancestría que tiene el ganado criollo peruano. Nosotros estudiamos en el colegio, por ejemplo, que el ganado ha sido introducido por la conquista. Antes no existía el ganado o vacuno en el Perú. Y el ganado que se introdujo, hay una controversia aún sobre su origen. El ganado fue introducido desde la península ibérica, se dice por los españoles. Sin embargo, las razas que las conformaron aún están en deslinde de clarificarse, porque se cree y ese estudio que nosotros hicimos también respalda que mucho del ganado criollo en Latinoamérica y en este caso el peruano tiene un origen africano. O sea que este estudio analiza, digamos, el antecedente de este animal en el tiempo y cómo ha ido evaluándose o cómo ha ido en su desarrollo. ¿Así va el informe? Sí, nos da una idea de la posible relación filogenética con otras especies de voz y ya más a detalle nos encontramos con que tenía una gran cercanía con especies como el borán y el arci, que son originarias de África. Ah, mire, qué bueno. Entonces, a raíz de este informe es que este grupo se dio cuenta que en el mundo había una investigadora peruana. Sí. Y le invitaron. Así es, así es. Y ahora, ¿cuál va a ser el trabajo? ¿Qué es lo que se viene ahora? Fue una parte de este grupo mundial, no cualquiera lo integra. ¿Cuál va a ser el trabajo ahora? Bueno, ahora el trabajo es continuar con ellos. Ahora hemos publicado también, bueno, no está publicado aún, está sometido a un trabajo de investigación sobre el genoma nuclear del vacuno, creo yo, peruano. Y estamos queriendo generar mayor número de genomas secuenciados. Entonces, estamos haciendo un trabajo de muestreo en todo el Perú y queremos tener una representación peruana, ¿no? Queremos obtener genomas que provengan de Cajamarca, de Ayacucho, quizás más al sur de Puno, de Cusco, ¿no? De todas las regiones del Perú, sobre todo donde hay mayor cantidad de esta especie. Por ejemplo, ¿qué va a aportar Perú en este consorcio a nivel de estudios genéticos? Sí, aportaría muchísimo, porque ahora la tendencia en los últimos años es revalorar también los recursos propios de los países, ¿no? Entonces, en el caso del Perú, nosotros tenemos esta especie que no es autóctona, pero ha sido introducida y adaptada. Entonces, hay variaciones en la secuencia genómica de estos animales que no se encuentran en otras regiones del mundo, ¿no? Entonces, es realmente para ellos, están muy felices de contar con nosotros porque beneficia a un entendimiento global de lo que es la especie del bovino. ¿Y cuál es la finalidad de este grupo mundial? ¿Qué es lo que buscan? Bueno, ellos quieren generar un genoma de referencia mundial que sea útil, ¿no? Lo que nosotros realizamos, por ejemplo, en genómica animal son estimaciones y utilizamos para esto genomas de referencia y vemos las variaciones del genoma, en este caso, por ejemplo, el criollo peruano respecto a un genoma de referencia generado ya anteriormente, hace más de una década. Pero debido a que son tan distintos, presentan muchos errores, ¿no? Porque hay variaciones que no las vamos a reconocer. Entonces, el interés de este grupo mundial, por ejemplo, es generar un genoma que sí pueda adaptarse y utilizarse para múltiples razas y múltiples localidades. O sea, ¿el genoma va a permitir generar nueva raza o mejorar la raza? Va a permitir seleccionar los animales mediante información genómica. Por ejemplo, ya se hacen estudios, lo que son estudios del genoma completo o que se llaman GWAS en inglés. Estos estudios buscan, por ejemplo, identificar marcadores moleculares que tienen una fuerte asociación con características productivas de interés, ¿no? Por ejemplo, crecimiento o cuánto engordan los animales o en qué tiempo los puedo yo poner a hallar, a reproducir, ¿no? Pero, este, todas estas estimaciones están basadas en una referencia, ¿no? Ok. Entonces, cuanto las estimaciones tienen errores más pequeños, más precisas son mis estimaciones. Ajá. Entonces, justamente es lo que se busca, ¿no? Que cada vez las estimaciones de los marcadores sean más precisos, ¿no? Que los errores disminuyan, los riesgos estadísticos disminuyan, ¿no? Cuando la llamaron y le dijeron, Flor, usted es parte de este grupo. ¿Usted qué hizo? ¿Saltó? ¿Qué pasó en ese momento? No, bueno, yo sentí mucha alegría, pero también una gran responsabilidad, ¿no? Porque formar parte de este proyecto no involucra solamente ser parte, ¿no? Sino también ser parte activa. Y, justamente, por eso nosotros estamos desarrollando este impulso de contar con mayor número de muestras, un tamaño más grande, ¿no? Que pueda ser realmente representativo del país, ¿no? Claro. Porque si yo agarro una muestra en un solo lugar, va a ser quizás representativo de ese lugar, ¿no? Pero no de todo el Perú. O sea que, en este grupo, el Perú está a través de usted. Bueno, somos todo un equipo de trabajo. Un equipo, ¿no? Sí, y también trabajamos con colaboradores, ¿no? No hacemos este trabajo solos, porque realmente proyectos de secuenciamiento y genotipados son proyectos muy grandes. A pesar de que en los últimos años quizás se considera que los costos y los recursos computacionales son cada vez más accesibles, aún son difíciles, aún son costosos, ¿no? Claro. Entonces, trabajamos por convenios con otras instituciones, con otros grupos de trabajo de línea. No hacemos esto solos, sí. Bueno, entonces es un gran paso en su carrera. Ahora, ¿por qué la ganadería bovina? ¿Por qué se ha especializado en ese punto? Bueno, mi trabajo es más en genómica en todas las especies. ¿Ya? Sí, trabajo con vacunas en este proyecto, pero también trabajamos con otros proyectos de línea. Por ejemplo, hay un proyecto muy fuerte que se desarrolla en el caprino. Y juntos con ellos, con el proyecto de Procap, tenemos un trabajo de caracterización genómica del caprino, creo yo, peruano en el norte del país. Y he venido tomando muestras de Tumbes, de Piura y próximamente en Lambayeque, para poder mostrar al Perú y al mundo la diversidad genética que existe en el caprino, creo yo, peruano. ¿Hay posibilidad de que otro investigador joven también pueda ser parte de este grupo élite de ganadería? ¿Es posible eso? Sí, definitivamente. ¿Qué deben hacer? Nosotros recibimos practicantes y tesistas también que quieran adiestrarse en lo que son extracción de ADN, por ejemplo, manejo de laboratorio, manejo de equipos para PCR, manejo de equipos para evaluar la calidad de las extracciones de ADN. Aparte de eso, también tenemos investigadores muy especializados en lo que es el área bioinformática. Entonces, también se les puede entrenar. Nosotros también generamos cursos a la comunidad mediante las páginas oficiales del INEA para que puedan ser entrenados. Flor, felicidades. Felicidades por este paso en tu carrera y estamos seguros que el Perú va a estar bien posicionado a través de tu investigación, al igual que los compañeros del INEA que integran este grupo mundial. Y el aporte será muy útil para la ganadería mundial. Felicidades. Gracias, gracias. Bien amigos, el Perú mediante el INEA aporta al mundo tres investigadores en ganadería bovina para potenciar la caridad de este animal a nivel mundial en un grupo élite de investigadores ganaderos. Recuerden que estamos en la página web, también en el Instagram, en el Facebook y Twitter. Somos INEA Informa TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!